A ver, qué ríe de noche en la ciudad, ojalá sin calor, ya no puedo más que escapar, no dejo de pensar que siempre y la verdad, sé que llegó el momento de olvidar, de salir a buscarte y decirte que me pido bien, que pedirte más tiempo fue un error, fue un riesgo, vives, que no quise perderte, dejarte solo, escúchame, siempre dije más tiempo fue un error y fue un riesgo, y no se salga sin ti, solo tengo ganas de salir, de salir a buscarte y decirte que me pido bien, me pido bien, pero también. ¡Qué bonito cantas! Y decirte que me equivoqué. Perdóname. 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 Si solo no podré recordar Las noches que sentimos sin dolor Tal vez sería más fácil olvidar Te salí a buscar y decirte que me equivoqué Te pedí que más tiempo con error y con la escupiré Te va a quitar de verte Solo escúchame Solo escúchame Te salí a buscar y decirte que me equivoqué Si no pesaron días sin ti Solo tengo que empezar a ir Te salí a buscar y decirte que me equivoqué Te salí a buscar y decirte que me equivoqué Te salí a buscar y decirte que me equivoqué